hoy vamos a hacer salsa de pimienta negra los ingredientes que vamos a necesitar son mantequilla pimienta negra en polvo pimienta negra en grano una pastilla de caldo de pollo y coñac lo primero que hemos hecho ha sido en una sartén echar un poco de mantequilla y vamos a esperar a que se derrita una vez que la mantequilla se ha derretido vamos a echar la mitad de la pastilla de caldo y lo vamos a mover bien ahora vamos a echar granos de pimienta negra y vamos a echar el coñac hasta que evapore una vez que el alcohol ha evaporado vamos a echar la nata en el vídeo de presentación me he dicho que también necesitábamos nata lo vamos a mover todo bien y por último cuando esté todo bien movido le vamos a incorporar un poco de pimienta negra lo dejamos que hierva unos dos minutos y ya estaría listo para comer bueno pues ya tenemos hecha nuestra salsa la hemos acompañado con unos solomillos espero que os guste y 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 Gracias.